Yo sé lo que quiero Tú sabes lo que quieres Sabemos quiénes somos Y sabemos a dónde vamos Al final Somos igual Estamos locos por la música Sienten la energía del sol La melodía y el amor Es el motor que nos va a impulsar Tenemos el control Vamos a explotar Estamos locos por la música Dámelo, dámelo, dámelo Oh, 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 oh Tómalo, tómalo, tómalo Y no pares, no, y no pares, no Tengo una mulata en La Habana Y me gusta cómo mueven la pachanga Con mi rock and song Las cubanas Mira cómo se mueven Están todas locas por la música Sigue la luz Vamos a detonar Que es la música de Cuba A nivel mundial No tienes que parar Esto sigue solo Estamos locos por la música Dámelo, dámelo, dámelo Oh, 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 oh Tómalo, tómalo, tómalo Y no pares, no, y no pares, no Todos en la calle nos preguntan lo que son Tantos años en acción Pues es un baile con sabor Es natural Solo déjate llevar Estamos locos por la música Usemos el poder de la imaginación Para cambiar y darle a todo color Los cubanos Mira cómo se mueven Están todos locos por la música Dámelo, dámelo, dámelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Λόγος πολλά μουσικά Λόγος πολλά μουσικά Λόγος πολλά μουσικά Λόγος πολλά μουσικά CC por Antarctica Films Argentina